¿Estás aquí para mí? ¿Hay algún sitio para mí? Hola, mi nombre es Nel McAndrew ¿Cómo podemos transformarnos nosotros en héroes de verdad? A ver, a ver... ¡De ningún modo! ¡De ningún modo! Lo que necesitáis es alguien como Lara Croft, fuerte, con músculos como estos Oye Lara, tuviste que pasar muchas pruebas para convertirte en Lara Croft porque yo creo que tengo... Sí, como para convertirme en heroína como tú Sí, yo creo que sí ¿Verdad Manolo, Manolo? Cada vez sí Realmente no creo que así, ¿sabes? Dice, déjame estar A ver, a ver... No creo eso A ver, dejad que él me levante, mirad Esto es así Hay que ser alta, fuerte... Bueno, yo soy alto, yo soy fuerte, pero bueno... ¡Elena! ¡Dime! ¡Ah! ¡Pregunta! ¿Qué es eso? Espérate, pirata Oye... ¿Siempre ganas a los manos o has perdido alguna vez? Bueno, yo creo que esta chica... Yo creo que esta nunca pierde ¿Puedes repitiendo? ¿Están repitiendo? ¿Están repitiendo? ¿Están repitiendo? Básicamente, para obtener Lara Croft, el personaje, Tengo que audicionar con muchas otras personas Y... Tengo que demostrar que puedo ser una verdadera aventura Una verdadera, una verdadera carrera, una verdadera carrera Y, básicamente, ser muy sexy también Bueno... ¡A ver! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare un momento! ¡Pate! ¡No! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Basta, basta! ¡Ya la pelea es pasada! ¡A la ataque! ¡Basta, basta ya! ¡Fuera, Dios! Pero bueno, vamos a ver. Yo tengo que poner aquí la cosa clara. Vamos a ver. No hay problema. Tranquilidad. ¡Ay, que me doy tantas viejas! ¡Basta de pelea! Esto es un problema pacífico, jodines. Bueno, Lara Croft ha pasado con nosotros. Me acaba de dar un truncho en la cabeza que voy a estar en la UBI tres semanas. ¡Los nervios, los nervios! Pero tenemos un regalo para ella. Mira, esta chica. ¿Estás bien? Mira, este es el súper tirachinas galáctico molecular que puedes matar a cualquier persona siempre que tenga licencia. ¿Vale? Licencia para matar. Esto es para ti. Muchas gracias, Lara, por estar con nosotros. Esto parece fantástico. Es una cosa rinda. ¡Cuidado a los camaradas! ¡A por Manolo! ¡A por Manolo! ¡Hacia ellos! ¡Como ya! Bueno, Lara, muchas gracias por estar con nosotros. Si no, ya sé por ti, esta bola nos me ha dado mucho daño, ¿eh? Y ahora, you can say, Quack Pack es nuestra serie pirata, Quack Pack, pero ella te lo voy a decir en inglés. Así que aprendes un poquito. A ver, Quack Pack. Ok, here we have Quack Pack. No, no, Quack Pack. Quack Pack. Quack Pack. Tú eres fuerte, pero nosotros somos muy, muy buenos presentadores. Ok. Muy bien. ¡Hasta luego, Lara! Adiós. 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 Gracias.